Saludos a todos y bienvenidos al canal. Hoy les quiero compartir un sueño que el Señor me había dado el 28 de julio del 2021. Este sueño es una confirmación de lo que muchos hermanos y hermanas en Cristo han dicho, ¿verdad? Sobre los medicamentos que se están ofreciendo ahora en el mundo, ¿verdad? Y aunque yo había escuchado previamente a gente que yo conozco que son cristianos, ¿verdad? Y que han dicho que estos medicamentos pueden ser la marca de la bestia, pues yo quería que el Señor me lo confirmara personalmente. Y pues ya saben a lo que me refiero a eso de los medicamentos, ¿verdad? Pues en el sueño yo estaba en una casa desconocida y estaba, y en esta casa yo sabía que la casa era, no sé si estaba en Estados Unidos o en otro país, pero era una casa de madera. Y entonces yo estaba en esta casa y había una actividad, como una actividad escolar. Y yo estaba con dos amigos míos de la escuela y estábamos, ¿verdad? En un cuarto hablando. Y uno de mis amigos se llamaba Felipe y la otra que era una amiga, no sé su nombre, pero ella había estado también conmigo en la escuela, ¿verdad? Y ellos dos, mis dos amigos, estaban en el piso recostados, como descansando. Y entonces yo estaba parado al frente de ellos y en el sueño yo estaba recostándome de una máquina que parecía como una máquina de una fábrica, porque era como de esas máquinas que tienen, bueno, en inglés se dice un conveyor belt, que es como una cinta donde pasan los productos en la fábrica. Pues era como algo así, pero en esa máquina, ¿verdad? Por lo menos en ese sueño, esa máquina estaba produciendo muchas, era como unas otras máquinas más pequeñas. Y estas máquinas pequeñas yo las he visto anteriormente en un sueño reciente que tuve. Pero en este sueño, pues yo no sabía, bueno, todavía no sé lo que es, pero no sé si tiene que ver algo con, ¿verdad? Con las inyecciones mundiales. Pero yo vi que esta máquina gigante estaba produciendo estas otras máquinas. Y las pequeñas parecían, eran como el tamaño de un walkie-talkie. O un radio. Y tenían como una pantalla verde opaca en la parte de abajo. Y en el lugar donde parecía como una antena pequeña, parecía como, bueno, no era un alfiler, era como si fuera un tubo puntiagudo, pero no era, era para algo, pero todavía no sé para qué es. Pues, ok, pues cuando yo estaba hablando con los amigos, con Felipe y con la otra muchacha, pues estábamos bien felices y estábamos hablando de nuestros planes para el próximo semestre. Porque yo sabía que en el sueño, porque el próximo semestre se iba a celebrar, bueno, como que íbamos a empezar otro semestre. Pues yo estaba hablando con mis amigos en este sueño, sobre nuestros planes, y de momento, al lado mío, llegó un hombre vestido como, de un uniforme de, como cartero. Pero en vez de tener, ¿verdad?, como su equipaje y las cartas, pues él tenía como una, como si fuera una bolsa o de, una bolsa de picnic. Algo así, como una caja, como un mango, y en la caja habían, yo vi que habían papeles de documentos, y yo sabía que ese señor que estaba vestido de un uniforme, de cartero, estaba pasando, ¿verdad?, por cada uno de nosotros, para ver si nosotros habíamos tomado la, ¿verdad?, la inyección de la influenza. ¿Verdad?, que en la vida real, pues esa inyección vino, bueno, una de esas inyecciones vino antes de, antes de esta, de la pandemia, ¿verdad? Pues en el sueño, yo le dije que no, que yo no me, yo no cogí la de la influenza, pero entonces uno de mi, de mi, de, ¿verdad?, mi amiga, se rió y me dijo, y me dijo, pero ¿cómo tú no vas a tener la de la influenza? Entonces yo le dije no, y tampoco me voy a poner, ¿verdad?, la del, eh, COVID. Entonces yo vi a Felipe, y yo vi que él estaba, lo que él estaba pensando, y él, él dijo, ¿verdad?, en su mente, él dijo, como que él dijo, ay, este, este tipo es uno de esos en contra de esa medicina, ¿verdad?, pues, entonces, en esa discusión, pues yo, yo estaba tratando de convencerlos de cuán peligrosos de cuán peligrosos eran esas inyecciones, y nada, le estaba, le estaba diciendo lo que yo sabía de eso, lo que había leído, de gente que ha tenido efectos secundarios por esta cosa. Pues, durante esa discusión que tuve, ellos, en un momento dado, ellos me dijeron lo que les había pasado cuando tomaron ese medicamento, ¿verdad?, que es el que se está ofreciendo ahora en todo el mundo. Pues, ellos me dijeron, en el sueño, ellos me dijeron, yo sabía que ellos sí lo tenían, el de, ¿verdad?, el de la enfermedad de ahora, ¿verdad?, 19. Pues, yo sabía que ellos sí lo tenían, y que ellos me dijeron que cuando se la pusieron, pues, de momento su, ellos empezaron a temblar, como que lo, como que ellos empezaron a temblar, como descontroladamente, como por tres minutos, y después se les fue, se pararon de temblar. Y entonces yo les pregunté a ellos, que, como yo les pregunté, ¿y qué pensaron sus padres sobre esto?, ¿verdad?, porque yo naturalmente pensaba que si sus papás vieron esa reacción, pues, estarían preocupados, pero ellos actuaron como, como, no les importó, como que, ah, eso, eso, no, ellos dieron, no nos importa, lo que decían los papás. Entonces, después de decirme eso, yo sentí que el Espíritu Santo vino sobre mí, y el Señor empezó a hablar a través de mí, hacia ellos. Y yo, yo entendía, ¿verdad?, yo entendí que lo que yo iba a decir, lo que el Señor iba a decir, no era necesariamente para que ellos me entendieran, sino que aunque ellos no entendieran, era como, era para, el Señor quería que fuera para evidencia, ¿verdad?, y testigo al mundo espiritual. Al mundo espiritual. Entonces, esto fue lo que el Señor dijo. El Señor dijo, ¡ay, ay, ay, mi humanidad! ¿Cómo se gastan poniéndose eso? Tantos millones que se dan puesto. El Señor, yo, yo veía, bueno, y sentía que el Señor, ¿verdad?, que Dios estaba llorando amargamente cuando decía esto. Y yo podía sentir su tristeza, a su tristeza al ver su creación más importante ser destruida por esta inyección. Yo podía sentir los pensamientos de Dios y también los de mis amigos a la misma vez. Cuando dije eso, una de mis amigos, mi amiga, se mofó de mí, ¿verdad?, se rió, y se empezó a burlar de mí. Y dijo, y dijo, y en su pensamiento, ella dijo, ¡ah, ese es uno de esos fanáticos de la iglesia! Así mismo dijo, y cuando ella dijo eso, yo sentí que el Señor, bueno, yo me molesté, pero también yo sentí que el Señor se molestó y se enfureció. Y el Señor me hizo apuntar mi dedo hacia ello. Y esto fue lo que el Señor dijo. Él dijo, Esa es la marca de la bestia que los cristianos y otras personas han estado esperando por siglos, y ahora está al frente de sus narices. No sé cómo no entienden. Y ahí terminó el sueño. Previamente yo había escuchado a otros hermanos y hermanas en Cristo decir lo que ellos pensaban que, ¿verdad?, que estas inyecciones eran. ¿Verdad?, y algunos decían que era la marca, otros que no, otros que tal vez va antes. Pero yo quería, ¿verdad?, que el Señor me lo dijera personalmente, porque yo quería saber qué es, ¿verdad? Y yo siempre oro que el Señor me diga lo que Él piensa de todo, de las cosas, ¿verdad? Aunque sean cosas que tengan que ver con, ¿verdad?, aunque sean cosas humanas o cosas terrenales, ¿verdad? A mí me gusta que el Señor me diga lo que Él piensa sobre ciertas cosas, porque yo quiero saber la verdad, ¿verdad? Y el Señor no es hombre para mentir. Pues, y yo sé que cuando el Señor me comparte algo de cómo Él se siente sobre esto o lo otro, pues yo sé que el Señor siempre va a decir la verdad. Ok, pues, para terminar voy a leer el libro de, en la Biblia, en Números 23, verso 19. Números capítulo 23, verso 9, perdón, verso 19. Y dice así. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará. Gracias por ver el video, y si sienten que deben compartirlo, pues háganlo, ¿verdad? Si el Señor les dice que deben compartirlo. Espero que este video sea de bendición y de edificación al cuerpo de Cristo alrededor del mundo. Y, posteriormente, estaré compartiendo este mismo sueño, ¿verdad? Para otras personas que, pues, para los hermanos y hermanas en Cristo que vivan en otros países o que no hablen español. Pues, gracias por ver el video, y que el Señor les bendiga.